114,449 personas en Pérez Celedón, 32,950 en Buenos Aires, 23,342 en Osa, 30,734 en Golfito, 31,226 en Cotobrús y 35,404 en Corredores. En total, 268,105 personas podrán votar el próximo 2 de febrero de 2020 en las elecciones municipales a lo largo de los seis cantones de la región Brunca. Pérez Celedón es el cantón con mayor cantidad de personas empadronadas según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, triplicando en cantidad a cuatro cantones. 135,829 del padrón están formados por hombres y 132,276 por mujeres. En Pérez Celedón y Corredores, las mujeres empadronadas superan a la cantidad de hombres. El padrón nacional electoral para la próxima elección febrero de 2020 está ya con datos definitivos y quedó compuesto por 3,398,336 electores en total. De ese padrón nacional electoral, poco más de 268,000 electores corresponden a aquellos cantones de la zona sur del país, incluyendo un cantón de la provincia de San José y el resto de la provincia de Punta Arenas. Ciertamente, esto lleva correspondencia con aproximadamente un 8% del padrón nacional electoral, siendo el cantón de Pérez Celedón el que más electores tiene representados en el padrón nacional electoral. En Pérez Celedón, 57,204 hombres están empadronados y 57,245 mujeres. Buenos Aires tiene 32,950 personas empadronadas, 17,096 hombres y 15,854 mujeres. Osa es el de menor cantidad de empadronados con 23,342, 12,298 hombres y 11,044 mujeres. Golfito, 15,854 hombres están empadronados y 14,880 mujeres. En Cotobrús, un total de 31,226 personas están empadronadas, 15,742 hombres y 15,484 mujeres. Y en corredores, 17,635 hombres y mujeres, 17,769 podrán votar el próximo 2 de febrero. En los cantones más hacia el sur vemos un cambio en la tendencia que tiene el padrón nacional electoral en cuanto a su composición por género, siendo más hombres en estos lugares que mujeres. Las urnas en las elecciones municipales del 2020 se abrirán el próximo domingo 2 de febrero desde las 6 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!